Como todas las noches y las madrugadas, hubo mucha información, ha estado pendiente nuestro compañero Guillermo Segura, reportero de NMAS. Guillermo, buenos días, adelante. Eric, Jocelyn, muy buenos días, efectivamente, mucha información la que tenemos esta madrugada, justamente durante esta jornada. Y vamos a empezar con esta volcadura de este trailer, acaba de ocurrir hace unos instantes, es en el cruce de San Antonio y preservando, justamente en la curva para llevar hacia el sur de la Ciudad de México, incorporarse también a la calzada de Tlalpan, es un trailer que llevaba varias toneladas de varilla y perdió el control, justamente le ganó el peso y volcó. Fue necesaria una mano, una grúa hidráulica y un camión tipo brigadier para ponerlo sobre sus ruedas. Y bueno, pues ahora se espera que en los próximos minutos todas estas varillas sean subidas, ya sea a este contenedor o a otro que venga a ser reemplazado, a reemplazarlo, para retirarlas de esta vialidad tan importante, esta incorporación tan importante justamente que lleva al sur de la ciudad, del centro, al sur de la ciudad. Así que, bueno, vamos a tomarlo en cuenta, justamente esta curva está cerrada a la circulación vehicular, así que vaya, pues va a haber dificultades y problemas serios en los próximos minutos, así que a tomarlo en cuenta, si usted tiene que circular, insisto, es Fraiser Bando y San Antonio, justamente esta curva que lleva al sur de la ciudad, tómelo en cuenta, está cerrada y seguirá cerrada seguramente por los próximos minutos, hasta que retiren todas estas toneladas de varilla, así como el contenedor que las transportaba. Afortunadamente no hay lesionados en este accidente. Y del otro lado de la calzada de Tlalpan, pero con dirección opuesta, con dirección al centro de la Ciudad de México, a la altura del circuito Río Churubusco, ahí sí desafortunadamente tuvimos un accidente trágico, ahí desafortunadamente un automóvil blanco en donde viajaban varios jóvenes salió de la vialidad, derribó un barandal metálico y cayó de una altura de tres metros aproximadamente, pues se reporta la pérdida por lo menos de una persona que viajaba dentro de este vehículo. El resto de los jóvenes tuvieron que ser hospitalizados debido a sus lesiones. También hay un cierre en este momento a la incorporación justamente a la calzada de Tlalpan, viniendo sobre la lateral del circuito Río Churubusco, así que tómenlo en cuenta también. Hay un cierre en ese momento ahí a la circulación, así que tendrá que buscar una alternativa, posiblemente podría ser el eje central Lázaro Cárdenas, si es que decide circular con dirección hacia el centro de la Ciudad de México.